Hoy vengo ante ti Cargando sufrimiento y dolor Traigo tristeza y la esperanza tan llagada Traigo preguntas sin respuestas Busco el sentido para mi existir Hoy vengo ante ti Cargando sufrimiento y dolor Traigo tristeza y la esperanza tan llagada Traigo preguntas sin respuestas Busco el sentido para mi existir Dímelo tú ¿Por qué permites Que yo sea así? Tan frío, tan culpable, tan frágil, testarudo, tan Ayúdame a vivir Oh, dímelo tú ¿Por qué permites Que yo sea así? Tan frío, tan culpable, tan frágil, testarudo Ayúdame a vivir Para ti Cualquier ¿Por qué? B 1967 Acuérdame a vivir Música Ayúdame a vivir No quiero vivir en más reproches Dejaré el flagelo y la agresión Quiero besar mi cruz cada día Y mirarme a través de tu perdón Y dímelo tú ¿Por qué permites que yo sea así? Tan frío, tan culpable Tan frágil, descanudo Tan ayudante a vivir Dímelo tú ¿Por qué permites que yo sea así? Tan frío, tan culpable Tan frágil, descanudo Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Ayúdame a vivir Para ti Para ti Ayúdame a vivir